Pancho y Chita eran dos chimpancés que vivían en el bioparque Ucumarí en Pereira, Colombia. Fue el pasado 23 de julio cuando este bioparque emitió un comunicado en el cual alertaban que ambos animales escaparon de sus instalaciones y que por tal motivo habían activado el código rojo de emergencia. Apoyados por la Secretaría de Gobierno de Colombia, el Ejército, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, personal de Ucumarí realizó labores de búsqueda de los dos chimpancés, las cuales terminaron en un trágico final. Con detonaciones de arma de fuego les quitaron la vida a ambos animales. Aparentemente con la finalidad de priorizar la seguridad de sus cuidadores y de las personas que habitan en las zonas donde los animales se encontraban deambulando. A través de redes sociales estuvo circulando un video en el que se observa a uno de los chimpancés caminando tranquilamente por las calles de Pereira, cuando de pronto se escucha la detonación que le quitó la vida. Este suceso causó la indignación de muchas personas en Colombia, quienes se han manifestado exigiendo respuestas, pues consideran que por la actitud que el animal muestra en el video, no ameritaba que le quitaran la vida.